La famosa limpia, todo el mundo me preguntan Oye, y los chavos que no nos dopamos ¿Tendríamos que limpiarnos el hígado? Claro que sí, ustedes también No todas las personas que solamente toman esteroide Tienen que limpiarse el hígado o activarse Todos tienen que hacerlo DNA Evolucionado La mayoría de las personas que tratan de aumentar su masa muscular Tienen un requerimiento siempre Los puristas, 500, 600, 300 calorías Más allá de lo que la persona debería de estar consumiendo De acuerdo a su metabolismo basal y actividad física Pues bueno, sí Estas personitas tienen forzosamente Que estar depurándose su hígado Digo, no, trabaja de una manera tremenda Entonces recuerden que le estamos dando un exceso de proteínas Dejen de lado los riñones El hígado también lo trabaja Recuerden que hay muchas personas con algún padecimiento previo Como hígado graso Porque no pueden metabolizar justamente ciertas grasas Y obviamente su hígado ya está trabajando en un exceso Entonces estos depurativos herbales naturales Que se ocupan para tratar de activar el buen trabajo del hígado Serían recomendables Seas una persona natural y más las no naturales Es por eso que Imagínense una persona con requerimientos calóricos Muy delgada con un metabolismo hiperactivo La cantidad de calorías que se le tiene que dar Ahora imagínense el metabolismo tan grande que hace Y todos los metabolitos de desecho que hay En este caso su hígado trabaja al doble Esto quiere decir que aunque no ocupe esteroides Es importante que siempre se depure Y ahora recuérdalo Tú también que te suplementas de una manera extraordinaria Al final de cuentas todo se va al hígado Tus becas, tus proteínas, tus aminoácidos Todo, todo se va al hígado Recuerda Siempre hacer tus exámenes de laboratorio Aunque tomes solamente cosas aparentemente naturales Estas cositas no deben de dejarse a la deriva Deben de hacerse con las personas idóneas En este caso con médico deportivo Tu nutriólogo le das lo que te piden En este caso de exámenes de laboratorio Y se va a dar cuenta que si hay estrés O hay estrés en tu hígado Si hay estrés en tu hígado Él sabrá qué hacer ¡Gracias!